Es que he empezado a notar como la histeria el domingo. Yo creo que... ¿What? Oye, ¿has hablado de mí? Carteles de que máximo podías comprar cuatro por persona. Un supermercado en el que puedes entrar y literalmente coger lo que quieras y irte sin pagar. Me encuentro aquí a Pau y es allí despertando a SimRing. Y encima, perros salchichas, como que nos emociona, ¿verdad? El caso es que eso, que iban todas con las mascarillas, lo primero que me han dado ha sido el líquido ese. La de tenías muy buena pinta. O sea, lo vais a ver y vais a flipar. Entraba por los ojos. La protagonista es la misma que hace la serie grabado entre Pau y yo en un jodido. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 7 de marzo. Y estamos en una cafetería. Ahí estaba SimRing, se acaba de ir al baño. Aquí está Pau con Gigi. Y estamos en una cafetería que ya hemos venido varias veces, sobre todo hemos venido en verano, ¿no? Sí. Claro, el día del cumpleaños de Gigi creo que estemos aquí. Estamos enfrente del patio, el Green Lake este, que os digo que hay un lago y que siempre dábamos la vuelta. Que venimos en mi cumpleaños de Gigi a dar un paseo que había una quedada de perros salchichas. Pues hoy es el mismo plan, tenemos la quedada de perros salchichas y estamos súper emocionados. Hemos venido con SimRing. El fin de semana pasado no grabé vlog porque no tenía cámara, que por cierto, ahora estoy grabando con la nueva cámara. El fin de semana pasado fuimos a la inauguración de una panadería para perros. Y SimRing se venía y le decía a los amigos, pero si tú no tienes perros. Y ella tiene a Gigi, que decimos que es su sobrina, le encanta ver perros. Y encima, perros salchichas, como que nos emociona, ¿verdad? Es muy guay. Y cómo se comportan otros perros. Y nada, estoy súper emocionada también porque esta semana hemos ido a recoger la cámara. Luego os lo cuento cuando estemos fuera de la cafetería y haya menos ruido y todo, ya os contaré. Decidme si se ve mejor, si notáis alguna mejoría porque he hecho un upgrade, me he cogido otra mejor. Y estoy súper, 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 súper contenta. Vamos a terminar de tomarnos el cafelito y cruzamos justo al parque que está allí. Pero seguramente no lo podáis ver, pues se verá blanco. ¡Suscríbete al canal! Mirad, ya ha terminado el paseíto y tenemos allí y aquí metida porque se ha puesto la sudadera chorreando, ¿verdad, Pau? La hemos estado chorreando, la hemos sacado un poquillo como os puede, con papel de váter. Y estaba tiritando, pobrecita. Gigi, ¿cómo te lo has pasado? ¿Te gusta estar ahí calentita? Mucho mejor. ¿Te pareces un canguro? Sí, esto es mucho mejor. Preciosa. Mirad, Gigi, cómo se esconde ahí dentro por el frío, se puede ser muy graciosa. Estamos esperando al Uber, aquí está Simrín, muerte a sueño. Y aquí está Pau. Y ahí está Vitrini durmiendo. Oye, ¿has hablado de mí? Y la gente que ya se ha ido. Ya estamos en el Uber de vuelta a casa, ha sido súper divertido, veo muchísimos perros. No sé lo que hemos grabado, ha estado lloviendo todo el rato, sí, prácticamente todo el rato. No quería que se me mojase la cámara, pero bueno, hemos grabado entre Pau y yo lo que hemos podido. Hemos conocido gente, hemos estado hablando un montón, la verdad es que súper contentos. Y nada, ahora estamos volviendo a casa, por eso porque no hace muy buen tiempo. Hemos decidido, pues eso, volver. Nosotros teníamos clase a las 12 y cuarto, pero la hemos cancelado, tipo a las 11. Rollo, igual hacemos algo con esta gente o no sé qué, pero justo ha terminado la esta y todo el mundo se ha ido. Ya estamos de vuelta en casa, de hecho ahora mismo estoy en el portal que acabo de salir. Y voy a ir a quitarme las uñas que son las que me hice largas y me las corté yo el otro día porque ya me las enganchaba en todas partes. Pero tengo que ir a quitarme el acrílico este. Nada, hemos llegado a casa y íbamos a bajar al gimnasio, pero Sintrín y Pau se han sentado en el sofá a ver una cosa de los perros salchichas. Y en eso que Sintrín se ha ido tumbando, no sé qué, porque anoche salió, le ha dado mucha pereza y ahí se podía echar una mini siesta. Y yo me he puesto a darle un limpión al baño súper rápido y he pasado la aspiradora. Y ya le he empezado a entrar al sueño Sintrín porque anoche salió y dice en plan, me puedo echar una mini siesta y ahora después bajamos. Y la conocemos, o sea que se ha quedado ahí durmiendo con Gigi. Y Pau ha estado haciendo cosas con el ordenador y traceando la cámara y yo pues ya me he puesto tranquila, he fregado el suelo, no sé cuánto. Así que nada, estoy grabando aquí en un techadillo porque está chispeando y no quiero que se moje la cámara. Pero eso, que voy a quitarme la uña y os veo a la vuelta. Ya estoy de vuelta para casa y nada, mi uña es súper bien. No me he puesto color ni nada. Me gusta como dejar la uña un poco al aire y que esté como respirando, no sé. El caso, que he cogido la cámara porque os quería contar, supongo que para este entonces yo ya habré subido el vídeo del coronavirus o cómo se está viviendo el coronavirus aquí. Así que os recomiendo que lo vayáis a ver porque allí contaré como toda la experiencia y como todo mucho más en contexto. Pero bueno, la verdad es que Seattle está siendo bastante azotada por el virus. Creo que ha habido un montón de muertes, sobre todo en la última semana. Hasta mañana lo hablamos con Sim Ring y ella dice que empezó a notar como la histeria el domingo. Yo creo que nosotros empezamos a notar la histeria el más general, como que todo está un poco así... Yo he ido hoy a lo de la uña, todas, todas, todas con la mascarilla. Otras veces cuando he ido a hacérmela, hay algunas que tienen la mascarilla, otras que no. Por ejemplo, la que estaba cogiendo las notas, en plan las llamadas y todo eso, esa nunca la lleva y hoy la llevaba. Nada más sentarme me han dado hand sanitizer, que es como el antiséptico, estoy por limpiarte las manos. Es que aquí lo tienen en todas partes, rollo en los restaurantes y todo al entrar, antes del coronavirus y todo. Bueno, pues está súper agotado en todos sitios. De hecho, ahora que estoy pasando por el Walgreens, el otro día vinimos, carteles de que máximo podías comprar cuatro por persona. Y bueno, estaba vacío, o sea, no había en ningún sitio, no hay en Amazon, no hay en Target, no hay en Whole Foods, no hay en ningún sitio. El caso es que eso, que iban todas con las mascarillas, lo primero que me han dado ha sido el líquido ese. De hecho, tenían una puerta abierta y una de las señoras que estaba haciéndose la uña ha pedido, en plan, si la podían cerrar. Y la que estaba, a la que os digo que está cogiendo las llamadas y las citas y todo eso, ha dicho que no, que tenían que mantener el sitio como movimiento de aire. Así que nada, eso me ha llamado la atención y digo, pues lo cuento por aquí. Mirad, me encuentro aquí a Pau, y allí despertando a Simrink. ¿Qué has hecho tú? No sé, hay que ver, el documental es una bomba. Está despierta. ¿Se está haciendo la dormida o qué? Estaba hablando hace un segundo, pero va bien. Vamos al súper, vengamos. Vamos a ir a comprar para hacer de cómica. Entonces, anoche dijimos, en vez de salir a cenar, vamos a hacer los tacos en casa. Total, que fuimos al súper y cogimos un par de ingredientes que nos faltaban, en plan, rollo, salsa más especiales. Por ejemplo, una salsa coreana. Gochujang, creo. Gochujang, gochujang. Pero es como pasta de chile. Y nos salió, os prometo, yo creo que incluso más rico que los del restaurante. A mí me gustaba más que los del restaurante y la verdad es que, en plan, incluso de pinta, en plan, tenía muy buena pinta. O sea, es que brutal, lo vais a ver y vais a flipar. Entraba por los ojos. Es este de aquí, el Amazon Go, que nos decís que pone Amazon Go Grocery. Y es que yo os había enseñado el Amazon Go normal de Seattle, cuando vinimos a vivir a Seattle, que es este mercado en el que puedes entrar y literalmente coger lo que quieras e irte sin pagar porque está alinqueado a tu cuenta de Amazon. Y entonces es como que hay millones de cámaras en el techo. Vamos a entrar a coger poniatos rápidamente para irnos a casa a cocinar. Así que venga, vamos. Cocinando con un gorro. Ah, el gorro, porque antes estaba yo, pero era muy buena, que ella llevaba chaqueta con capucha. Me ha dicho, ¿quieres mi gorro? Porque yo no llevaba ni gorro ni capucha. Ya no me lo quiero usar. Te lo quitas como un tejido en el pelo ese. Hemos terminado de comer y hemos sacado el postre. Yo me he sacado esta galleta que compré en Whole Foods ayer exactamente con Propau. Han pasado un montón de horas y hemos estado ahí vagueando en el sofá, viendo vídeos en YouTube, hablando. Siempre bien ha estado cambiando unos vuelos porque, bueno, mucha gente se está yendo por el coronavirus. Como los mandan a trabajar a casa, lo que hacen es, en vez de quedarse en Seattle, pues se van a sus ciudades. Muchas de sus amigas están yendo, entonces los padres le han dicho, ¿por qué no te vienes? Que te pagamos el vuelo. Y bueno, hemos estado ahí buscando vuelos. Y también ahora hemos decidido ir al cine, así que cogimos entradas para las 8 y 20. Son las 8 menos hoy. A ver, de El Hombre Invisible se llama. La protagonista es la misma que hace la serie de La Triada. No me acuerdo cómo se llama. Ese es el plan. Nos estamos vistiendo y nos vamos al cine. Acabamos de llegar a casa del cine. La peli nos ha encantado. Era diferente a lo que hemos visto hasta ahora, yo creo. Era como de un... Bueno, no sé, no voy a decir nada. Pero se llamaba El Hombre Invisible. La actriz es que es súper buena. Y no sé, nos ha tenido todo el rato ahí hasta el final con la intriga. A mí no se me ha hecho ni larga, ni corta, ni nada. O sea, me ha encantado. Me ha tenido todo el rato, súper concentrada. Y ya estamos, está muy a gustico. La verdad que hemos salido diciendo, nos hemos alegrado de venir porque estábamos bastante vagos en casa. Me lo he pasado súper bien hoy. Es lo que le he dicho a Simrín y a Pau. Digo, hemos tenido un súper buen desayuno. Hemos cocinado y hemos comido súper a gusto en casa. Luego hemos ido al cine. Voy a cerrar el vídeo porque me estoy quedando sin batería. Así que nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadme un súper like y suscribíos al canal, por favor, que es la única manera con la que yo sé que os gustan los vídeos. Y eso, si os suscribís, pues para mí significa un montón. Y nada más, yo me despido aquí. Os mando un beso enorme y gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.